El suceso se registró la noche del viernes sobre la avenida Cancha Rayada con Diaguita en la ciudad de Arica en el país de Chile. Allí, en medio de una balacera, dos personas resultaron gravemente heridas. Una de ellas falleció en el lugar. Sobre el suceso, algunos testigos indicaron que las víctimas se encontraban en un vehículo cuando de repente fueron sorprendidas a disparos por otros sujetos quienes se movilizaban en otro carro que tras cometer el crimen huyó con rumbo desconocido. En el sitio murió el joven que aparece en las imágenes de quien hasta el momento ha sido identificado con el nombre de Alexis, contaba con 28 años de edad. La otra persona, según las informaciones, se encuentra siendo atendida en un centro de salud con pronóstico reservado. Para el inspector de la policía de esa ciudad, las investigaciones avanzan a buen ritmo gracias a la colaboración de un testigo que encaminaba por el sector y logró grabar con su celular el momento en que se registró el ataque. Video que será clave para poder identificar el vehículo de donde atacaron a las víctimas. Por otro lado, varias personas a través de las redes sociales en ese país afirman que todas estas muertes violentas en las que se ven involucradas personas de nacionalidad colombiana se debe a ataque entre ellas mismas debido a diversas acciones ilegales y ajustes de cuentas.